Mira, hasta el momento, hasta ahora, no he tenido charla con directiva, entiendo que la parte nuestra como entrenadores son los resultados, eso me queda claro, y bueno, esperar, esperar a tratar si hay una nueva oportunidad para tratar de reivindicarnos, y si no, bueno, la decisión final la tomará la directiva y la decisión que sea, pues tendré que aceptarla sin ningún problema. Ojalá y tengamos la posibilidad de seguir, pero estoy, no te diría tranquilo porque no me gusta el resultado y lo que hemos demostrado a lo largo del torneo, pero repito, cuando el grupo trabaja, cuando el grupo se entrega, creo que la mejor manera de recompensarlo es en base a resultados, y lamentablemente no hemos tenido esa parte, y pega, pega mucho, y en general incluso hasta para la gente pega.